Para comprobar que no existen problemas de ningún tipo y poder asesorarte de la forma correcta a la hora de legalizar tu furgón vivienda en oficinas de homologaciones como Inaga, te requerirán una serie de documentación y datos muy sencillos de obtener y enviar. Lo primero, una copia o foto de la ficha técnica y permiso de circulación por ambas caras, que se deberán acompañar de una descripción de todo lo instalado en la furgoneta, junto con un croquis de los elementos nuevos que se pretenden colocar, acompañándolo de fotos interiores y exteriores. Será necesario especificar la nueva altura, si es que la furgoneta varía esta medida debido a la instalación de claraboyas o placas solares. También será necesario pasar por la báscula para determinar el nuevo peso del vehículo tras las reformas y piezas instaladas. También aportaremos foto de las placas de identificación de los aparatos que utilicen alguna fuente de electricidad, como la nevera, la bomba, la calefacción o la televisión. Con los datos aportados y tras aceptar el presupuesto, la oficina de homologaciones preparará toda la documentación necesaria para presentar en ITV. Hay que tener en cuenta que será necesario la realización de proyecto técnico, el informe de conformidad del laboratorio acreditado y la dirección de obra y redactado del certificado de montaje para el taller. Si decidimos instalar gas o electricidad a 220 voltios, también se requerirán boletines firmados por el instalador. Te recordamos que homologar los muebles de una furgoneta es obligatorio si están anclados. Si no lo están, no podrás circular con ellos a bordo. La sanción a la que te puedes enfrentar, si realizas una modificación de importancia sin autorización, es de 200 euros.